Pero el Eastworld, el canal donde encontrarás videos random, videos random, videos random Suficiente, entra video Hola amigos, buenos días, llegó el día, no lo puedo creer Ha pasado bien poquito tiempo y ya me voy de viaje otra vez Vamos a hacer el mismo recorrido, salvo que esta vez no nos vamos a quedar a comer en Morelia Vamos a comer en Pátzcuara, no tengo ni idea de qué vamos a comer en Pátzcuara Si en Pátzcuara se come menudo, por lo menos me gusta el menudo Así que ayer compré esto para llevármelo de noche y no morirme de hambre en el camino Que es un brownie de helado de vainilla ¿Por qué me gustan mucho estos brownies? Entonces dije, ¿qué? Y lo compré Me compré una cilita para ir viajes Estaba viendo si me llevó un sándwich o unas galletitas que hice yo Realmente no sé Ayer le puse papel a mi cara Porque me la quiero llevar Me metí las uñas para ir en Mohoi En mi mochila hasta ahora no traigo nada Solo traigo papel y galletitas por si acaso Lo que he visto, mi cartera Mis audífonos también, muy importantes Porque voy a escuchar musiquita en el viaje Hoy no tengo idea con quién me vaya a sentar Tipo, no va a ir mi amiguito con el que me senté otra vez Así que no sé con quién me vaya a sentar Me puse a limpiar un poco mi cepillito Para llevármelo y peinarme allá Porque... Luego uno en el carro va así bien dormido y se despeina todo Tengo moco, me va a sonar la nariz Vamos a ir de blanco, quedamos que todo el grupo iba a ir de blanco Porque la maestra nos dijo, váyanse de un solo color Y pues dije, ah, chingón O sea, pero nos dijo O sea, que todos llevamos una playera al mismo color Para saber de qué grupo éramos Entonces me voy a poner este pantalón Este Con una blusa blanca Y con mi suéter brise Así se me ve sin el suéter Me puse la cadenita Y ese anillito que me compré en Pascolo Y así me veo con el suéter Me gusta cómo queda el detalle de que la gorra se sale del suéter Así que este va a ser mi outfit Me voy a peinar Y vamos a ir a desayunar Así no me mareo y me vomito en el autobús Es más tarde, como pueden ver Son las 7.20 y ya me voy Porque nos sintieron Bueno, tenemos que estar ahí antes de las 8 Así que para llegar puntual Porque ya saben que yo doña puntual Y si no llego puntual me da ansiedad Así que Tengo mucha ansiedad Hice cosas de las que probablemente me arrepienta Le escribía a las niñas que les quería hablar de mis albón Que si me podía juntar con ellas hoy Me dijeron que sí Bueno, le escribía una y me dijo que sí Entonces estoy como de Puta, no debía hacer eso O tal vez sí, no lo sé A veces tomo decisiones impulsivas Sin pensarlo mucho Porque sé que si lo pienso Además no lo voy a hacer Pero bueno A ver qué tal, qué tal sale Y si tengo suerte Me hago amiguita de ellas Creo que nosotros vamos a ir en net De ahí Hicieron un carril de bici No lo he visto No lo he visto Ya estamos llegando a la ciudad Pero Ah, bueno Fuente Ya estamos entrando en el territorio moreliano Lo que sí es que este autobús está bien culero No sé si ya lo había dicho Pero es que mira ese suelo No hay nada para enchufar el celular Y ya tengo como 60% de batería Vamos al tianguis de la ciencia A hacer cosas científicas Según va a estar bien cool Y no sé qué Pero va a ser en el mismo lugar Que fuimos la otra vez O sea, en la CEU Que justo está entrando a la ciudad O sea, aquí nada más No deberíamos tardar mucho en llegar Espero que esta vez no haya tanta gente Porque la otra vez La neta había un chingo de gente Y me estaba muriendo Mira un McDonald's moreliano Pero sí Aquí hay como la placita Donde hay todo Lo chido está del otro lado Y les juro que yo no esperaba Que la CEU estuviera tan entrando Igual ya les enseño cuando lleguemos Qué tal todo eso Y pues ya Estoy muy emocionada Miren No sé si funcione Pero Si me pongo los lentes Se ve como rosa Y si lo quito Porque desaparecen los colores Pero está bien loco Saqué mis lentes de sol Mágicos También puercos Pero ignoremos eso Así que yo veo esas manchas Así ahorita Es aquí Literal Pero Ay no sé Hay un montón de autobuses Espero que era un montón Qué gente ¿Qué más? Me peiné por dos Me viene el caos Gente Sonredito Pero ese es el tanque Que les decía De que Tenía un dibujo No sé si dije que era un gato Pero parece ser que no era un gato Van a contarte Cuál es el de nosotros Ay mira este Está súper No sé Chiquito Este es nuestro pinche autobús O sea Se ve bien Tenerísimo Tengo las piernas Entumidas Pero bueno Andamos casual Vamos a ir con un chabón A un laboratorio De ese Madre que Ay mira Ay mira Me siento escolar Me muero Y está re chiquito Pero vamos a ir a unos laboratorios A ver qué nos enseñan Con estos chavos de ahí Aquí se hizo Clubitos Las destructivas ¿Qué entienden por pruebas destructivas? Exactamente Destruir el elemento Y las no destructivas Son las que Explicarán 40 Ya tenemos ganadores Exactamente Para romper este elemento Necesitamos 40 toneladas 40 toneladas serían 4 mil personas en un peso Ya por eso Tenemos el martillo de Smith Si yo tengo una columna Pues no voy a ir a cortarle Y me voy a traer La muestra de concreto Al laboratorio Para probar La verdad que no Yo voy a llevar este elemento Lo voy a poner sobre la columna Ya sea de manera De recortar la horizontal Voy a ingresar una fuerza Pues va a dar un rebote Aquí tiene una escala ¿Sí saben qué es una escala? La verdad que es Una bendición Me dieron esto Para medir mientas Mira Ay no No hay Guarte Guarte No hay Nata No hay No hay A la mierda What the hell Mira, este es increíble Dolomita Mierda, mira What the hell Mira este No, me estoy muriendo, amigo, me estoy muriendo Soy muy feliz viendo rocas No manches, hoy nos vienen locas Mira esto Tiene conchitas Y hay piedras Que random Geología y mecánica de rocas Madera petrificada Ah, no mames Argentita Pinte un oso Es horrible, me encanta Hay un dinosaurio Vamos a ir al otro lado Porque También me vendieron que había un río o algo así Y quiero ir ahí Esto es lo mejor que pude haber hecho en la vida O sea Es horrible Es tan horrible que es increíble Y está como en una piedra Hidráulica Mira ahí un marquito Canal de olas Wow, mira Esto apuja y hace olas Wow Y aquí hay piedra Me dieron un barquito Le puse cositas Tiene unas estrellitas Voy a hacer una carrera de barquitos Llegan hasta allá Así que no sé Me siento divertido Mi oso No, me encantó el mío No puede ser Qué feo caso Y ahí quedó mi barquito No puede ser Yo quería ganar algo Bueno No creo que me deje jugar otra vez Así que voy a ir a ver qué más hay por ahí Hay un lugarcito aquí Donde pintan caritas Y voy a formarme a que me pinten mi carita Oh, me toca Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí Ay, no, qué lindo Hoy voy a chillar, güey Esto es hermoso Tiene un ajolote Y un bebé A la verdad Re perdida Pero ya sé dónde estoy Aquí se nos había perdido Citlaly Porque nosotros nos fuimos para allá Y Citlaly se fue como para allá Entonces nos perdimos la otra vez que vinimos Pero hay cosas bien locas Hice lo del fuego en mi mano Se siente como caliente Pero pues no te quemas Nada más que Bueno, sentí que me iba a quemar un poco el dedo Porque como que no me echaron bien Muchos chamacos aquí ¿Esto sigue ahí? Ay, se está borrando Ánimo Uh, ahí hay más cosas Uh, acá hay más cosas Hay cosas de todos lados Ah, no, ya sí Ya de vuelta por aquí Ay, estoy re perdida Encontré un chabón Que me estaba hablando de Metatrónica Bien ilusionado Me cayó súper bien Y ahora tengo el número de un chabón Que imprime 3D Loco Y así es como se ve estar aquí Uh, allá hay más cosas Vamos para allá No sé Está bien Loco Hicieron un test de psicología por allá Creo que ni se ve Sí, son huesos reales What the hell Manipulita Manipulita Hice pasta de dientes de chocolate Sabe un poco a chocolate No mucho Ay, vi un tiburón Muerto Pero real Y lo toqué Olía muy fuerte a pescado Y también vi Un papino de mar No pensé que eran tan feos Y un Estrella de mar Así Y erizos Qué impresión Me dio mucha impresión Actualización Estoy en una mesita Casi 12 Que encontré por ahí Aquí venimos Ah, ahorita les voy a enseñar Un panorama Porque ahorita sí sé Dónde estoy Me compré un agua De 10 litros 10 pesos Y están recargados En mi agua Me compré unos bombones Porque quiero echar esto aquí Para no barrarme todas Pero bueno Los compré ahí en un puestecito En un carrito chistoso Por ahí Ahorita se los enseño Lo del fuego Lo hice otra vez En otro puestecito también Pero La primera vez que lo hizo Me dio una llamotota hasta acá Y esa fue más chiquita Pero qué divertido Casi le chingo un robot A un chabón que estudia mecatrónica Creo que se lo chingué Ánimo Mira Yo les había dicho A unas niñas Que si me podían juntar con ellas Pero como al chile No me adoptaron Ni me Como que Ni me intentaron incluir Le dije Pues de modo Entonces En algún Como que El pelito sí les estaba siguiendo Pero luego me di lástima Y dije Ok Pues mejor no Me dieron esto Es una pared de pepino En un puesto de aguacate Ay me gané este Respondiendo un ¿Qué? Unas lucecitas Y tenías que decirle Que te parara Y del color Y no sé qué Te hacían una pregunta Y me preguntaron Que cuáles son los métodos De obtención Ni idea Entonces me dijeron Bueno te vamos a preguntar otra Y me preguntaron Cuáles eran No Rama de la biología Que estudian los animales Y curiosamente Esto sí lo estudié Así que don mi osito Ya se secó Estoy sacando cosas De mi mochila ¿Qué es esto? Ájala ya de mi casa Voy a echar aquí Mi pasta de No me lo puedo creer Encontré mi la Me muero Llevo no sé cuánto tiempo Sufriendo por esto Y una noventa para el pelo Genial Para cerrar esto Y que no se tire Porque quiero llevarme Mi pasta de dientes Ya está bien aguada Antes estaba como más Plástica Pero por el calor Pues se deshizo ¿Saben qué? Creo que voy a hacer Una foto ¿Por qué no? Vamos a hacer una foto De esto Tutorial de cómo hacer una foto Nunca me salen bien A ver qué tal salen Si es así Se prende la cámara Y aquí hace un Flashecito Y cuando deje de parpadear Ya puedes tomar fotos Aquí está la foto Me voy a tomar una selfie Me voy a tomar una selfie Al chile Me voy a tomar una selfie Qué loco A ver qué sale Nunca me salen bien las fotos Ay no Ya sé por qué Nunca me salen bien las fotos Siempre se me olvida Mover este aquí A donde tiene que ir Si no salen bien Tomo otras dos Creo que van a quedar así Súper quemadas Vamos a probar esto Toqué un hígado De red Que estuvo en remojo En alcohol Y se ve como se deshace A la vez Se ve bien turbio Se ve raro Pues sí Podemos decir que sabe La adobanilla Sabe bien raro Vamos a tomar otras Con la luz indicada Ay pero yo guardé todo esto Déjame hacer una representación De mi otra foto Déjale muevo Ahora sí Donde hay mucha luz Y vamos a tomar Una fotito A ver qué sale Ya gasté Casi la mitad del papel En esto O sea Ánimo Mi osito diabólico Es un osito Cariñosito Tal vez Estaba pensando En volver al Laboratorio de hidráulica Este es el más chingón Es el que más me gustó Pero no sé dónde está Bueno creo que Sí puedo llegar Pero al chile No sé dónde está Y luego Se me acaba mi tiempo Y me dejan aquí Y no quiero que me dejen aquí Ay no les enseñé Pero me hicieron Un test psicológico Y es donde Me dio que el manejo De mis emociones De mi enojo Está de la chingada Y que mi red de apoyo Es lo mejor Lo mejor del mundo Me dejó una muchacha Muy amable Ay aquí dice como Videos o cosas Donde puedes buscar Apoyo No sé ¿Qué más me dieron? Ay me dieron una frase motivadora Dice Puedes expresar mis sentimientos De tristeza sin unirme en ellos Intentando recuperar Mi estado de tranquilidad Lo antes posible No es cierto Me dijo la muchacha Que lo pegaron por ahí Ah miren Eh quedaron mejor Estas ya no están tan quemadas Ahora sí ya La toma épica Que estaban esperando De donde chuchas estoy Se calentó bien horrible Mi celular Pero vamos a pretender Que eso no Aquí es donde vinimos al baño Y ahí adentro está la cancha Esa que les digo Que se parece a la de Victoria Y ya Ahí nos sentamos con Miranda A probar las quitarías Dudosas Almorzar Agustín Y este es el carrito Donde compré mi agua Y así das para allá Derechosas Donde les enseñé hace rato Que se perdió Zitlali Ahí Y por todos lados Hay puestecitos Y mucha gente Y está bien cool Voy a seguir Aquí o no sé O me voy No sé No sé A ver qué hago Miran los tiburones Aquí es donde me tomé la foto Miren Hay como figuritas No Cosas dudosas Y esa es la foto que tengo Ahí Estamos aquí Estamos sentados ahorita Hacia allá Así que si caminas derecho Como en esta parte Están los animalitos Y ahí es donde están Los tiburones Y todo eso Miren Les voy a enseñar Está bien loco Parece que el COVID Está bailando El payaso de rodeo Ánimo LOL Qué loco Ya no tienen los tiburones Pero ahí estaban Y ahí son los huesos humanos Y todo eso Y ya estamos yendo Para afuera Porque ya se va haciendo Hora de irnos Oye Que ya No fue para allá O sí No vamos a ir para allá It's time to go Piches Ahora voy a Buscar Dónde Están los autobuses Porque no me acuerdo Y es como la 1.40 Y nos dijeron 1.45 Regresa O sea Creo que están allá Igualmente Sí O no No porque yo no entré Por aquí ¿Y por dónde entré? Ay no Olvídelo Por aquí está la puerta Así que Sí voy a poder salir Por aquí Pero no se van diciendo Autobuses Ay están allá Fue la puerta Por la que llegamos El otro día O sea Aquí está todo el amontonadero De gente De todos chabones Y ya pasamos por aquí Para llegar a Donde estaba el evento Hay una estatua De un señor No sé quién sea Pascual Ortiz Rubio Quién sabe quién sea Entonces creo que Los autobuses Están aquí Creo que ese es mi grupo Sí porque yo me bajé aquí Sí es cierto Ya me bajé aquí Ese es mi autobús Estoy llegando Sí llegué Un poquito Una vuelta Pero me encantó Fue muy divertido Ahí salgo al mar Ahí comemos otra vez Y andamos aquí Por ahí está el café Donde probamos el culti Y que sabía de la verga Nos abandonaron aquí Y vamos a ir a comer No sé ¿A dónde? Pues no conozco Pero pues lo más Que aquí en el centro Hay muchos lugares Así que Pues eso Hace un sol El sol está Que quema amigo Al chile No sé dónde comer Estoy por una callecita Me estoy dando una vuelta A ver si encuentro algo Pues yo siento Que ahorita voy a regresarme Para el centro Que está para allá O sea Para allá No sé cómo explicarlo ¿Por qué hay piedras? No sé Ok Viene este lugar Se ve bien fancy La neta Y no sé Se ve que tienen como cosas ricas Así que A ver qué voy a comer Yo pedí Me senté en una mesita Bien bonita No sé Estoy emocionada Creo que podría medir La grieta de esa columna Con el papel que me dieron allá Eso se ve muy fancy A ver qué tal Amigos Ya acabé de comer Acabé Creo que esta es literal La peor Segunda comida Que he comido nunca La primera La primera Fue una pizza Que comí en el centro Y esto es la segunda O sea La pasta estaba dura Sabía feo Además que me dieron Bien poquita pasta Y muchísima salsa La salsa estaba muy fuerte Para la pasta O sea Sabía culo Y también que tenía Pollo Dos pedazos de pollo Dos Y uno estaba tieso O sea Al chile Pinche pasta horrible Y bien cara Momentos que me mantienen humilde Voy a buscar algo decente Para comer Porque eso fue una puta mierda Así que No coman ahí Voy a ir creo que a comprarme una nieve Y a darme una vuelta por ahí A ver si encuentro algo decente Para comer Porque Sigo con hambre Lo que sí El cafetito estaba muy bueno Pero pues Lo demás Puta mierda Me compré esta nieve La de arriba es de pistache Y la de abajo de aguacate No tengo idea Que sepan La pistache está bastante buena La otra No la he probado Así que cuando pruebe Les digo Hola molestia amiga Vengo de un centro De restauración cristiano Desde Morelia No te gustaría apoyarme Comprar un paquetito de galletas Es para una muy buena causa amiga Yo sé que tú eres De muy buen corazón Que loco Hay una biblioteca pública A la mierda wey No mames Que cool Ay su puta madre Ay Dios mía santo Es gigante Wow Que cool Es muy linda Quería comprarme un raspado Pero he hecho buscar Una tienda Porque unas sopitas O algo para llevarme Por ahí vi a una señora Un día papitas Así que voy a ir No mames Me compré un raspado Y me lo dieron la bolsa Que loco Me compré unos rubles Como pueden observar Ya son las 5.25 Así que ya me voy a empezar A ir yendo Para el autobús Me duele un poco aquí Pero bueno Creo que tomé Como mucho líquido Ay miren Ese es el café Que vine el otra vez Vamos a ti Ay miren Es la pared de manga Y es ahí Está muy cool Pero pues no sé Como que no quería Venir ahí Otra vez No tuve una muy buena Experiencia Estuve sacando Unas fotitos Con la cámara Y están super cool Creo que ya cuando llegue Se las voy a enseñar Vi una morrita Que traía Una cámara profesional Se me hizo super cool A mí también me gustaría Sacar fotos así Con cámaras profesionales Tal vez luego Cuando prenda Además ahorita No tengo cámara Y pues hay chile No las de usar A duras pedras Puedo poner con esta Igual quedaron hermosos Las fotos que tomé Y además Es re lindo Poder tener Como una fotito En papel Y que no solo Este en tu celular Me duele todo Amigo Es de cobre Está bien bonito Creo que dejaron A esa niña Ya nos vamos Y creo que dejaron A alguien Prendió la luz Ya pa' qué Si ya venimos llegando Pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Ya me voy a mi casa Llegamos bastante temprano Son las 7 Así que Llegamos re bien de tiempo Pero bueno Como ya casi no tengo Pila Tal vez mañana Les enseñe un poco De lo que conseguí allá En fin Nos vemos Hola amigos Al final ya no les enseñé Que pues Las fotos ni nada Así que eso es lo único Ya que les voy a enseñar Para acabar con el video Tengo esta de la fuente Se ve así de oscura Así salió Pero está muy bonita Es la fuente Donde nos sentamos No van a enfocar muy bien Pero bueno No enfoco un chote Pero se entiende ¿no? Es una callecita Súper linda Que me encontré por ahí Realmente mientras buscaba Algún lugar donde comer Y el centro está como para Para allá Así quedó la de Que tomamos allá en Morelia Mientras estaba Hablándoles Mi selfie también Luego tomé esta Que se ve bastante oscura Pero es un monumento Que estaba por ahí Casi ni se ve nada Esta también Pero esta tiene su magia Este punto de aquí Es el sol Y pues era un arbolito ahí Estaba sentada en una banquita Así que tomé esta Y esta también Fue en el mismo punto Nada más que esta Fue como atrás La calle Esta soy yo Y mi acompañante De asiento No lo voy a poner Por si acaso Pero es el que estaba Dormido en el camión Y ya Estas son las que quedaron Quemadas Esas fueron todas Las fotos que tomé Ya para guardarlas Y no sé Espero que les haya gustado Mucho este vlog La pasé increíble Así que Ya saben Si te gustó Dale like Suscríbete Que me ayudas muchísimo Y no te cuesta nada Activa las campanitas Si quieres que te haya Unificaciones de consumo Y no te entiendo Que sean los jueves Pero no prometo nada Lamento haber desaparecido Tanto tiempo Una disculpa Pero bueno Eso Nos vemos en un próximo video Chao Oof ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.